No me mires, no me toques, ni me respires, mira, porque no quiero saber nada, te vas a la mierda, me dejan de joder. Bueno, es que yo quiero que me abraces, bueno, pero en realidad no quiero, bueno, no sé lo que quiero, es que a mí nadie me entiende. Me chorrea el bife, me chorrea el bife, me chorrea, me chorrea, me chorrea el bife, me chorrea, ¿qué?